Como cada año, la Orquesta Filarmónica de Valladolid nos trae a nuestra ciudad, Viena, el mejor concierto de valses, polcas y marchas de la familia Strauss y sus contemporáneos en un inolvidable concierto de Reyes Magos el 6 de enero a las 19.30 horas en el Teatro Carrión. Para celebrarlo, la 8 de Valladolid y la Fundación M quieren regalar a los espectadores dos entradas para quienes llamen y respondan acertadamente la siguiente pregunta. ¿Con qué marcha termina cada año el concierto de Año Nuevo de Viena? Llama al 983-147-147, acierta y consigue dos entradas. Y los que sean menos afortunados, ya saben, en las taquillas del Teatro Carrión y en www.carrionteatro.com 1, 2, 3 Buenas noches, un año más la 8 de Valladolid. Nos hemos venido hasta Cabezón de Pisuerga en estas fechas tan bonitas y tan entrañables como es la Navidad. No podía faltar este magnífico Belén. Describiroslo es imposible, así que mejor os lo voy a enseñar. Y el primer sitio donde me he venido es la posada. Y vamos a preguntar de aquí a la señora de la posada que la veo. Miren los zapatos. Voy a poner un poco y luego voy a barear que tengo que hacer una olmada y preparar un poquito de comida, que tengo patatas con garbanzos y callos hasta que vengan los viajantes que vienen. ¿Y vienen y se quedan o todavía no encuentran posada? No, todavía no, porque tienen que venir, les doy de merendar, que ahí tengo la... Miren, ahí tengo puesto el menú. ¿Qué menú hay? Hoy, pues tengo chorizo, tortilla, salchichón... Y luego ya pues me toca recoger la casa y tiro unos colchones de paja de maíz y ahí les dejo dormir. Estupendo, pero ¿se quedan aquí o tengo que seguir viendo a ver qué hay? Porque es un Belén viviente, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, muchas, muchas. El Espíritu Santo se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sus hombres. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Siguen caminando hacia las afueras de Belén en busca de un refugio donde pasar la fría noche. Estos sabios que se hacen llamar magos quieren saber dónde ha de nacer el Mesías. José y María, agradeciendo los presentes y las palabras de los magos, les ofrecen al niño para que lo adore. Mirad qué bien acompañada estoy. Y que ya tengo mascota para el programa. No sé si le voy a poner Eduardo o Alfonso. Me lo tengo que pensar. A la escuela me he venido. Chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Muy fuerte! Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Tenéis hasta las pizarras. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Jimena. Y estoy con Arturo Fernández, alcalde de Cabezón de Pisuelga, que además está muy bien escoltado. Sí, sí, por supuesto, ya ves, con héroces y dos cachalotes de soldados. La verdad es que sí. Arturo, enhorabuena. Solo puedo decirte que enhorabuena por este pedazo de espectáculo de Belén viviente. Es impresionante. Hombre, la verdad es que sí. Es algo que es digno de que lo conozca toda la gente. El esfuerzo que hacemos durante todo el año para construirlo y luego la representación de la catequesis que tenemos con ello, pues la verdad es que es digno de que todo el mundo lo conozca. Yo puedo decirle que yo soy de Jerez de la Frontera de Andalucía y desde luego de esta Navidad no pasa que yo vaya allí contando lo increíble que es. Pues me encanta. Me encanta que lo hagas porque si somos capaces de divulgarlo fuera de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestra región, pues también asumimos que venga de todos los puntos de España a conocer nuestro Belén. ¿Tenemos algunas novedades con respecto a otros años? Hombre, novedades prácticamente son las edificaciones, ¿no? Que estamos durante todo el año, los fines de semana, venimos a trabajar, a ir haciendo las reformas de las viviendas. Pues, hombre, más que nada sobre todo, pues porque como es invierno y aquí llueve y nieva y hace frío, pues todo lo que son los pisos de las casas, de los pórticos, todos lo estamos haciendo nuevo. Y, bueno, la zona de la bodega también la hemos hecho nuevo este año también. Hemos puesto el pavimento del castillo, tanto la parte arriba como la parte abajo. Y, bueno, pues año a año vamos haciendo el Belén para terminarlo, a ver si somos capaces de terminarlo en un par de años que nos quedan. Muchas gracias, Arturo. Solo puedo decirte que el año que viene estaré aquí otra vez. Hombre, encantado de tenerte entonces. Aquí te esperamos. Gracias. Gracias, te lo hagas. Estoy con Kike Vázquez, que yo ya le había echado el ojo de otros años anteriores que mi compañera había estado contigo, ¿verdad que sí? Pues aquí estamos año a año, encantados de recibiros y tratando de que la gente conozca, yo creo que si es la primera vez que vienes, te habrás dado cuenta de lo que aquí se vive, que es algo impresionante, un Belén único, de interés turístico regional, como bien sabes. Entonces, pero quizá destacaría una cosa, este año me ha dado por ahí, es muy coherente, aquí la gente trabaja más que representa. Te has dado cuenta que la gente sabe los oficios, sabe, y luego la ternura también, pues eso de representar lo que es la Navidad. La verdad yo creo que Cabezón, independientemente de ser un pueblo maravilloso, tiene un Belén que lo lleva a gala. Estamos encantados de que la gente acuda, de que la gente colabore, y de verdad que ya no entenderíamos el pueblo de Cabezón sin el Belén, es que es así. Que perteneces a la Asociación Amigos del Belén. ¿Cuántos años lleváis haciendo esto? Pues mira, este es el 38º año, pero sí que tengo que decirte que esto partió de la parroquia, como de estas cosas, ¿vale? De Miguel Gallego en concreto, un cura muy inquieto y muy belenista, desde aquí le mandamos un abrazo. Y yo creo que a los 4 o 5 años ya un grupo de entusiastas, que hay que decirlo así, y además auténticos artesanos. Y empezamos a decir, bueno, esto tiene que tener importancia. Y durante muchos años se montaba y se desmontaba. Se empezaba en septiembre a montar, para montarlo todo. Y al final se hizo un proyecto y dijimos, porque esto también tiene una idea de intentar ser un parque temático, para que los niños también puedan venir aquí a ver los oficios artesanales y todas estas cosas. Pues te puedo decir que a lo mejor podemos llevar 30 años, o sea, viene a gusto la asociación. Y sobre todo es que tienen ilusión, tienes ganas de trabajar. Y desde aquí invitamos a la gente que quiera también unirse y a colaborar. No es poco que 110 personas, 5 días en esta Navidad, ponga su tiempo a disposición del Belén. Y desde aquí lo agradecemos. Como agradecemos a vosotros, a los medios, que antes lo dije, que yo creo que los castellanos a veces estamos a falta de estar orgullosos y de dar más publicidad, porque yo creo que hacemos las cosas muy bien, pero a veces nos cuesta decirlo. Hacéis las cosas tan bien y tan real que aquí huele hasta vino. Indudablemente esto es una bodega, bodega. Nadie diría que esto se ha hecho para el Belén. El olor, el sabor, el ambiente y desde luego en tierra de vinos, y tú conoces bien las tierras de vinos, vamos, la bodega no podía faltar. Ha sido de las últimas cosas que hemos ido incorporando, pero yo le llamo la joya de la corona, porque aquí, como puedes ver, se hacen las cosas, no solo se hacen, sino que se hacen bien. Perfeccionistas a tope. Muchas gracias, Quique. Pero antes de despedir, vamos a invitar a que vengan a ver el Belén, no solo a Valladolid, a toda Castilla y León, a toda España. Por supuesto que estáis todos invitados y hemos empezado un poco antes. Mañana, día 18, lo pueden ver. Y fundamentalmente el día 26, lo vamos a hacer ya siempre por la tarde. Mañana sería mediodía, pero el 26, el día 2 y el día 7 de enero. Aquí os esperamos, encantados de recibiros, y que disfrutéis tanto como hemos disfrutado en esta primera representación. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Qué bien lo estamos pasando esta noche aquí en 8 Magazine Valladolid, pero mucho mejor se lo pueden pasar ustedes eligiendo el restaurante Las Lomas para acabar el año. Ahí estamos viendo cena y cotillón en Nochevieja 2016. Están viendo lo que es el menú. También hay un menú infantil que lo tenemos a partir de 40 euros. La cena nos sale a 75 euros, el cotillón 60, cena y cotillón 110. Pero es que ustedes están viendo exactamente ese menú, el mejor menú para empezar 2017. Importantísimo, lo están viendo ahí abajo. Para que ustedes se puedan informar, la información es en el 983 40 99 40. Piden toda la información, habrá animación y juegos hasta la madrugada. Y ahí están viendo también el día 25, la comida de Navidad. Pues elegimos el restaurante Las Lomas, el menú que nos ofrecen es el que están viendo a 55 euros. También los más pequeños de la casa también han pensado en ellos, haciendo un menú más especial a 25 euros. También hay música y copas en terraza para adultos, servicio de animación y juegos para niños. La información en el 983 40 99 40. Vamos a seguir y vamos a seguir hablando de opciones para estas Navidades, como por ejemplo un centro comercial maravilloso, como es el centro comercial Valsur. Nos tenemos que acercar hasta allí. ¿Por qué? Porque Papá Noel se ha acercado hasta el centro comercial Valsur. Y los Reyes Magos también estarán. Desde el 16 hasta el 5 de enero, el 16 de diciembre al 5 de enero, nos acercamos al centro comercial Valsur, que tenemos todo tipo de actividades para los más pequeños de la casa y los más grandes, está claro que tienen muchas, muchas cositas curiosas para poder entretenerse en el centro comercial Valsur. Y ahora también. Hoy vamos a mostrarles opciones para llenar nuestra mesa de Navidad en estas comidas y cenas que vienen para las fiestas. Estamos con Diego Hernández, uno de los mejores cortadores de jamón del mundo y algo que no puede fallar en nuestra mesa en estas fiestas es el jamón, Diego. El jamón es el producto estrella por la autonomía de la gastronomía española. Y como bien has dicho, estamos en Oliver, una de nuestras tiendas, que tenemos cuatro mebalí. Esta es la más antigua, pero la más moderna, que estábamos en el barrio La Farola y nos hemos trasladado el Camino de la Esperanza 91 junto al Teatro Lava. Y como bien has dicho, el jamón es el producto estrella, es el plato que tiene que abrir la cena. Si no hay una cena con un buen plato de jamón, creo que la cena pierde bastante. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué jamón poner? No hay que poner tampoco ni más caro ni más barato. Es buscar un jamón calidad-precio que esté bien, ¿no? Sí que quiero dejar claro, que tengan muy claro a la gente, los espectadores, que hay cuatro diferentes jamones, ¿no? Dependiendo de la alimentación. Cebo, precinto blanco, cebo de campo, precinto verde, bellota, 75% ibérico, que es el bellota, que es el precinto rojo y el 100% puro, ¿no? Bueno, dependiendo de ahí, hay calidades que no se engañen a la gente, que duros a cuatro pesetas no hay, ni gangas. Si se acercan nuestros espectadores hasta Oliver, vosotros les aconsejáis, ¿verdad? ¿Qué jamón poner en sus meses, estas navidades? Los establecimientos hay personal cualificado y entienden de jamones. No obstante, los jamones que vendemos en nuestras tiendas están seleccionados un año antes. En enero o febrero hacemos toda la selección para todo el año y ya están previos seleccionados. Pero aún así, dependiendo de lo que le dure el jamón, hay gente que le dura 15 días, hay gente que le dura tres meses, pues dependiendo de lo que le dure y cómo le gusta el jamón al cliente más curado, más blandito, pues se lo buscamos. Incluso se lo empezamos para que lo prueben y realmente veis si el jamón está salado o no está salado o está en su punta. A la hora de cortar el jamón, habrá muchos espectadores que tengan problemas, pero nosotros aquí en Oliver les dais una solución, una alternativa. Se lo ponemos súper fácil y aparte de que se le dejamos el jamón limpio, tenemos otra acción que cada vez está más, por desgracia de moda, es que el cliente se lleva el jamón ya loncheado, o sea, no tiene que trabajar. Comprar jamón, le cobramos un plus por el servicio de corte, le damos todo en una cajita o en una bolsa, como quiera el cliente, en sobres de 100 gramos, con los taquitos finales y los huesos partidos. Facilidades para que no falte el jamón en nuestra mesa. Y sí que quiero decir que es muy importante que tenga la gente cuidada noche buena y noche vieja porque es el día que más se corta la gente, porque la gente pone el jamón en la encimbrada de la cocina, que es más alta, tiene un jamonero malo, los cuchillos no están afilados, así que por favor afiren sus cuchillos. No hemos practicado durante el año. Lo digo todos los años y lo repito, afiren los cuchillos, que es el día que más la gente va con ansia de cortar el jamón y al final se corta. Diego, estamos viendo a Óscar cortar jamón, hemos hablado antes de cómo hacerlo, pero es que también en Oliver ofrecéis bocadillos. Sí, uno de los secretos que hicimos hace cuatro años cuando abrimos la tienda de Baja Libertad fue implantar el bocadillo de jamón ibérico, ¿no? Y la verdad que tiene una aceptación terrible. No solo de jamón ibérico, que como veis está aquí haciendo Óscar, que lo estamos haciendo a mano, ¿vale? Le damos un toque, entonces al final la gente se come un bocadillo de jamón ibérico cortada a mano por dos euros con noventa. En el momento, según viene a la tienda. Y decir que Óscar, pues ahora mismo, sin decirte, seguramente que sea el tío que más corta jamón en Baja Libertad, más que yo, ¿eh? Seguro. Está todo el día lanchando no solo bocadillos, sino pedidos de jamones enteros y demás. Hemos hablado del jamón, pero nos haces más recomendaciones de cara a estas fiestas. Otro de los productos fundamentales es el bacalao. Es muy tradicional que en Nochebuena, Nochevieja, en sus casas también pongan a la gente bacalao, ¿no? Entonces aquí intentamos tener, hay muchísimas clases de bacalao, pero intentamos tener, digamos, los cuatro productos que más se venden y más seleccionados. Con eso quiero decir, porque tenemos una miga que es limpia, sin espinas, tenemos los lomos, que esto, si te digo lo que se vende, no te lo crees. Es lo más caro, pero es un filete de lomo especial, sin espinas y sin nada, o sea, es bataqueado. Y es el lomo bacalao que se deshilacha y es una pasada. Luego tenemos el filete sin espina también y luego lo más tradicional que es la bacalada, pura y dura, digamos, que va con la oreja, la cola, las partimos a las mitades. Digamos que la gente tiene más económico, más caro, digamos, un poquito a gusto de los bolsillos. ¿Y no pueden faltar las aceitunas en Oliver? El producto estrella de Oliver, pues empezamos con las aceitunas, ¿no? Digamos aceitunas y escabeches, banderillas, todas las banderillas que podéis apreciar, pues las aceitunas de queso, gilda, de ventresca, boquerón, con hugo de corní, de pulpo, todo esto se hace a diario en las tiendas. Ahora estamos intentando hacer un sitio propio en el almacén para que vengan ya todas hechas, para que las chicas no tengan que perder tiempo en hacerlas e incluso tengan para vender. Luego tenemos el chicharro tradicional de toda la vida, el verdel, el bonito. Y las aceitunas, pues bueno, hay cuarenta y tantas variedades. Entonces, bueno, aquí intentamos tener la selección de lo que más se vende. ¿Vale? Negra, morada, butanita, que está de moda, la pica de limón. Todas las aceitunas que tenemos son artesanales, las hacemos nosotros. O sea, no viene hecha y las volcamos, o sea, las transformamos en nuestro almacén. Vienen con salitre, incluso el pepinillo viene todo con ácido fuerte, con vinagre de alcohol. Y si lo pusiéramos un viene, no se vendería. O sea, le quitamos ese agua, le echamos el toque nuestro mágico, nuestra pocima mágica que llamamos. Y es un poco el secreto de que a la gente le guste nuestro pepinillo y nuestra aceitunas. ¿Todo producto regional? Todo, sobre todo nacional. Y a lo mejor el 80% es regional. Prácticamente esto, ahí va un producto de fuera, a lo mejor por Madrid. Pero vamos, prácticamente te diría que es todo nacional. No hay absolutamente nada de fuera. De hecho, todas las conservas que podéis apreciar están, no todo, porque tampoco me gusta hacer todo, pero tenemos muchas conservas con nuestra marca, ¿no? Intentamos buscar productores pequeños, no grandes, e intentamos buscar un producto que no se pase de precio y que esté riquísimo. Para que no la gente, porque a mí la palabra delicatés en el gourmet no me gusta. Creo que estamos en un momento que eso ha pasado a su historia y aquí hay que vender una cosa buena, que la gente eso todo repita, ni más ni menos. Si buscamos, pues igual, estos en pescado, otros en conservas vegetales, espárrago de Navarra, el atún, el aceite de oliva, tenemos aceite de oliva también con nuestra marca, de los olivares. Hay partidas de aceite que son de los olivares propios, que tenía mi abuelo, y ahora vendemos más y tenemos que comprar a otras cooperativas, pero tenemos el aceite de oliva con nuestra marca, en formato de 5 litros, en 1 litro e incluso en cristal. Carlos Lancho. Mira, aquí para que veáis, por ejemplo, aquí tenemos el aceite de oliva, que es en cristal, ¿vale? El aceite de oliva es otro producto fundamental. Esto es una cosita nueva que hemos hecho también, vermouth. Para la gente que quiera empezar su comida con un vermouth o un aperitivo, también tenemos vermouth. Y luego esto, que es lo que más se vende en estas navidades, pues también voy a contar que hacemos lotes a medida. No es que hagamos cestas, hacemos, la gente tiene un presupuesto, pues yo quiero regalarme un lote de 10 euros o de 30. De cada regalo es familiar para estas cestas, otra opción. Exacto, o de 100, dependiendo. Hay gente que quiere regalar un jamón, hay otro que quiere regalar un jamón lonchado, incluso de 5, hay de todo, a gusto del cliente. Y luego esto es otra cosita, ahora que hemos lanzado este año, que son cosméticos, que dirá la gente, ¿qué es esto? Pues es crema de manos, crema hidratante, todo con nuestra marca y está hecho con aceite de oliva. ¿Todo producto es Oliver? Digamos que queríamos hacer otra línea diferente de cara a las Reyes, que ya nosotros no tenemos tanta venta, entonces para poder tener otra opción de venta y de regalo. Pues muy original para regalar estas navidades, un lote de cosméticos, Oliver. Así que nada, invito a la gente a que venga y que nuestra gente les aconseje, les haga el lote a medida y ya está. Y Diego, después de estas fechas, después de todas las conmilonas de Navidad, ¿qué nos ofrece Oliver? Pues en nuestra cena es Oliver, tenemos un montón de variedades, creo que son 22 exactamente, y este es un producto sobre todo después de estas fechas que la gente está hinchada, desengrasante, total 100%, y tenemos no solo lentejas, garbanzos, que es lo típico, tenemos un montón de alubias, roja, alubias de Ibeas, de La Granja, Faves, bueno, como veis, Carilla, que es de Cáceres, o sea, muy amplia la variedad, ¿vale? Entonces a la gente le invito a que venga y que vea toda la selección de legumbres. Y volviendo al tema navideño, Oliver sigue ofreciendo productos, opciones para sus clientes, en este caso los canapés. Y sobre todo sencillo y práctico, y que la gente no tiene que trabajar, ¿no? Para abrir la mesa, que su mamá está en la cocina preparando ahí el pescado, lo que sea. Mientras terminamos de ultimar. Esto sí que es por encargo, por favor, que la gente se intente anticipar, porque al final luego la gente lo deja todo para última hora, y hay un cupo, estos son canapés, que están hechos con un pan especial especial y están muy buenos. Todo producto es a la tienda Oliver, ¿verdad? Todo producto es a la tienda Oliver, y luego pues la bandeja de embutidos, que esto solo, aquí está sin envolver, pero las envolvemos, y llegar a abrir, digamos, la bandeja y ponerlo. Muy cómodo para... Súper cómodo, jamón ibérico corta a mano, lomo ibérico, queso de oveja de Villalba de los Alcores, sachichón y chorizo de la alberca. Y esto es nuestro producto tal, pues bueno, súper sencillo y con poco dinero, un platito con unas banderillas variadas, yo te puedo asegurar que antes de que llegue la mamá a la mesa a poner el primer plato ya se me ha acabado. El plato está vacío ya. El plato estrella. Y nada más, desde aquí invitar a la gente a que venga y dejar a todos felices fiestas y nada más. Pues una gran opción para llenar nuestra mesa estas navidades aquí en la Fectuna Soledad. Ay, madre mía, os estaba esperando. ¿Qué tal están? Bien, vale. Vamos a hablar de algo interesante porque, como les he dicho ayer, es que en estos días vamos a hablar de cosas que nos interesan mucho porque tenemos que organizar las fiestas. Y entonces yo quería darles un consejo muy útil porque sé que tenemos que ir a hacer la compra. ¿A que sí? Ya lo sé, que nos preocupa mucho. Les voy a dar unas ideas. Vamos a hablar de Carrefour porque, como ya os he dicho, nos hacen algunas ofertas muy buenas. Y vamos a hablar de la oferta del cochinillo entero por medios que al kilo lo tenemos por 6 euros con 59. ¿Qué les parece? Bueno, el precio es fantástico. Y no solo el precio porque también la calidad de los productos que tenemos en Carrefour. Pero también han pensado que si no quisiésemos el cochinillo, por ejemplo, tenemos el lechazo entero o medio con cabeza y asadura. El kilo 9 euros con 29. Bueno, que ya tenemos idea, por lo menos, de lo que podemos hacer durante la Navidad. ¿A que sí? ¿Verdad? Ya sabía que era una buena idea. Bueno, ahora nos vamos con Diputación porque vamos a hablar de algo muy artístico. No cambien de canal. Pero bueno, miren, por favor, todo lo que tengo aquí en plató. Ya sé que necesitaréis mucho tiempo para ver, para estudiar todo lo que tenemos preparado aquí en nuestro plató. Y además da muchísima alegría. Les había dicho que íbamos a hablar de algo artístico. Y así es, porque tenemos aquí a dos representantes del Centro Artis. Tenemos a Ramón Bailón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Ramón? Bien, bien. Te voy a tutear porque ya nos conocemos. Bueno, o sea, llevamos unos minutos hablando. ¿No? Bien, bien, estoy bien. Bien. Y también tenemos a Celia Sanmiguel, que nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien. Bien. Nerviosos. Muy nerviosos. Hombre, antes del programa hemos hablado muchísimo, hemos charlado un poco de lo que hacen estos chicos, de los artistas que son. Y ahora lo comprobaremos, pero ahora están un poquito más cortados, porque a ver qué me van a preguntar. Me pongo nervioso. ¿A que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, no, relajados, que aquí estáis como en casa. Pero vamos a hablar un poco de lo que hacéis, porque Ramón, en concreto, trabaja bisutería y también trabaja... Trabajo la piedra, el bronce, la madera, las resinas, todo tipo de resinas y el barro también. Vamos, de todo. Soy un escultor. Para resumirlo. Para resumirlo. Eres un escultor. Bien. Y hablaremos también un poco de las dificultades de tu trabajo, que antes me estabas comentando, pero lo haremos enseguida. Vale. Pero presentamos ahora el trabajo de Celia, porque, Celia, lo estamos viendo, aquí tenemos otro tipo de escultura, ¿no? Un poquito más dulce. Un poquito más dulce. Que se puede comer además. Totalmente. Que desaparece después de un rato, porque las esculturas de Ramón permanecen en el tiempo, mientras las de Celia duran unos cinco minutitos. Tristemente duran nada. Es que no. Duran muy poquito. Sí, el problema efectivamente es esto, que, claro, vosotros echáis muchísimas horas en vuestro trabajo, que a veces, de verdad, la gente ni lo piensa ni lo sabe, a no ser que os lo digáis vosotros. Pero la pena es que, bueno, lo tuyo permanece en el tiempo, pero sí que, Celia, después de horas de trabajo, lo tuyo dura poco. No dura nada. Bueno, pero es una satisfacción también ver cómo desaparece enseguida tu obra de acto. Eso es lo bueno, que desaparezca. Eso es que está bueno y que van a repetir. Por supuesto. Ramón, vamos a hablar de tu trabajo, porque es bastante complicado trabajar bronce, piedra, digo yo. Pues no lo sé, será complicado. A mí se me da bien. Yo empecé trabajando la piedra de Salamanca, porque, de hecho, yo soy de Salamanca y yo ya hacía mucho talla artística y a partir de ahí he empezado a trabajar diversos materiales, tanto la madera como el bronce, las resinas. Una vez partiendo de un modelado, pues sacas el molde y ya puedes partir del material que desees. Claro, es que tú lo resumes así y parece como sencillo, ¿no, Celia? Sí, sencillo. Sacas el molde, el molde de la plantilla y luego de allí trabajas el material que quieras trabajar. Ya está. Y ya. Y ya. Sí. No es tan fácil. Hay que verle. Hay que verlo. Por ejemplo, en los colgantes, en los colgantes, pues no, simplemente una vez que está en la función, los restos los recojo y del colgante, pues lo trabajo, lo pulo y me dan esos resultados. Que todos los colgantes son diferentes. Todos diferentes. Todos, a excepción de algunos, porque de alguna escultura, por ejemplo, de esa escultura, he hecho una serie de 25 colgantes y para vender, simplemente. Sí, sí, sí. Bueno, que también cada pieza es única. Única. Porque no la está haciendo una máquina, la estás haciendo tú. No, está todo con la mano. Claro. Todavía no. Eso también es, hay que decirlo. Está, está, trabaja todo con la mano. Modelado, hecho el molde con la mano, la talla está hecha con cincel y maceta. Sí. De momento, no se ha metido en máquina. Hombre, cuando es piedra dura, pues entonces tenemos que meter en máquina, porque si no... Necesitáis un poco de ayuda. Compresor, una martillina. Hombre, por supuesto. Porque si no, no seríamos competitivos. Claro. Y tenemos que vender también nuestro producto. Ya, ya, ya. Esa es la complejidad. Pero, ¿tú recuerdas la primera obra de arte que hiciste? ¿O todavía la conservas o no? Sí, me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Fue un nacimiento con el barro de la calle. Sí, fíjate. Un San José, una virgen, con el barro de la calle. Y un niño. ¿Y lo conservas todavía? No. ¿A saber dónde está? No sé dónde está. Qué pena, ¿eh? Pues se probaba mucho mi madre, pero ella falleció y no sé dónde ha ido. Pero sí, sí, sí. Qué bonitos recuerdos, ¿no, Ramón? Uy, hace mucho. Hace mucho. Hace mucho eso. Bueno, pero también hablamos del trabajo de Celia, porque aquí estamos viendo... Claro, es que se nos hace la boca agua. Y no conseguimos hablar. Tengo que reconocer que yo todavía no he comido nada, pero mis compañeros antes de empezar el programa sí que han aprovechado la amabilidad de Celia, que ha abierto una bolsita y nos ha ofrecido unos polvorones, que yo todavía no he probado. Luego les pruebo. Pero luego sí que voy a probar. Celia, ¿me vas a dar permiso, por favor? Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar de tus creaciones, ¿no? Que aquí tenemos algunas representaciones para ver un poco también los materiales que tú trabajas. No lo podemos decir así como si fuese en escultura, porque efectivamente es así, ¿no? Realmente sí. Tengo dos secciones, por así decirlo, lo que es un poquito más tradicional, como pueden ser pastas, y luego lo más modernito, más complejo, más actual, exacto. Es muy fácil, entre comillas, como Ramón decía, es muy fácil. Es todo producto natural, harina, agua, huevos, azúcar, esa es la base del trabajo. Y luego a partir de ahí, a trabajar. No hay trampa ni cartón, es todo hecho a mano. No, 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 ya. Lo mismo que Ramón, es todo artesano, no hay maquinaria, no hay moldes. Y en este caso se mueve la mano. Moldeándolo a mano. Que también lo tuyo tiene mucha complejidad, ¿no? Porque también imagino que, dependiendo de la temperatura, se os calientan las manos y empieza allí el fondant a deshacer. A derretir, a deshacer. El fondant es una masa dura, como un tapanduro. En el momento que empiezas a trabajar, en verano, hace mucho calor, se queda muy chicloso. Se podrían añadir cositas para que no pasara eso. Yo, en mi obrador, trabajo con todo natural, sin componentes químicos. Entonces, la materia prima es la que es. Y si hace calor, pues agua con hielo. Y si hace frío, pues frotarse las manos. Sí, es lo que tiene que trabajar sin conservantes. Eso es lo bueno, por supuesto. La dificultad, obviamente, la tiene que superar Celia. Y cuánto puedes tardar, por ejemplo, en hacer una tarta así, como la otra. ¿Cuál es la más difícil? Quizás el charlot. Sí, ¿verdad? Quizás el charlot, por la altura que tiene, porque está hecho todo entero de fondant, entonces hay que hacer una estructura interna. Pueden ser unas 18 horas modelado. Madre mía. En cuanto a dificultad, sé, porque lleva mucho nivel de detalle a los ojos, las orejitas. Claro. Pero quizás esa, a la hora de decorar, lleva casi 24 horas, 26 horas. Porque los muñecos llevan sus pelitos uno por uno, las trenzas, los ojitos. Sí, obviamente, estamos viendo también el Papá Noel aquí, que tiene la barba, el pelo, y obviamente son piezas pequeñas que se tienen que trabajar poco a poco y requieren su tiempo. Es mucho tiempo para una tarta, ¿eh? Realmente, una tarta de estas son tres días. Desde que empiezas hasta que acabas, siempre y cuando no tengas unas celebraciones previas, pues que puedan ser unas flores que necesitan más tiempo de secado o unas figuras especiales que llevan altura, que te puedes ir a cinco días o seis días antes las elaboraciones y tres días la tarta. Sí. Porque, bueno, son tartas trabajadas artesanas, entonces muchas veces te llama un cliente y te dice de hoy para mañana y es imposible. Y es no dormir, no volver a casa. Exacto. ¿No? Es no dormir, no volver a casa, pero es el problema que tiene usar materia prima natural y sin conservantes. Por supuesto. Si no, podríamos alargar tiempos, todo lo que quisiéramos, podríamos tener preparado, pero yo en mi caso no. ¿Prefieres que no, obviamente? Prefiero que no. Claro, hemos hablado de los tiempos de trabajo de Celia y ahora vamos a hablar de los tiempos de trabajo de Ramón. ¿Por dónde empezamos, Ramón? Porque, claro, depende de la pieza que vayas a hacer. Depende de la pieza, depende del material. ¿Cuál es el material más difícil de trabajar? El más difícil de trabajar, porque no exige error la piedra. Sí, ¿no? ¿Te ha pasado, en serio? Porque si te equivocas... Claro, ¿cómo lo haces? Te has equivocado y ya está. O improvisas o cambias de idea. Yo he hecho muchas copias, ¿no? He hecho, he trabajado mucho haciendo copias. Y si haces una copia no puedes fallar, porque si tiene el parazo en alto, tiene que estar en alto. A lo mejor si se lo rompes y es para ti, pues bueno, a lo mejor lo puedes meter en el bolsillo. Pero cuando es una pieza que ya hay fotografía, ya es copia, no. Entonces tienes que ir con mucho cuidado, mucho tiento para trabajar la pieza. Por ejemplo, en las otras piezas que modelas, pues bueno, modelado, puedes rectificar. Una vez que has acabado el modelado, le puedes sacar el molde y luego sacarlo en materia definitiva. Tanto en resina como en cera, para sacarlo en bronce, como en barro para luego cocerlo. Lo más delicado que no puedes volver atrás es la piedra. La piedra, es muy difícil de trabajar. Bueno, a mí me daría igual, que sea barro, piedra... Sí, Celia. A mí me sacas el azúcar. Sí, ¿no? Y ya está. Y se acabó complicado. Tú has hecho también a lo largo de tu carrera piezas muy importantes, como por ejemplo para Japón. Lo podemos contar, ¿no? Que me parece una historia muy interesante. Sí, se puede contar. Yo, no sé, yo lo he dicho sinceramente, sin saber si lo querías contar o no, pero me he atrevido y he dicho, ¿cómo va a decir? Bueno, sí, hice con cinco escultores más la reproducción de la fachada de la universidad a mitad del tamaño real. El tamaño real son 20 metros a mitad para Gifu, para el auditorio de Gifu en Japón. Madre mía. Y luego dos pórticos de la gloria, eso en la escala fue un poco menos de la catalana desde la manca hasta un ángel apuntado que hay. Todos los motivos religiosos, tanto como el ángel, como el santo, se quitaron, se pusieron músicos y nos tiramos tres años tallando. Madre mía, ¿tres años? Tres años tallando. Tres años, tres años. Celia, tres años. A mí que tres días ya son. Sí, claro, se quedan cortos. Pero lo mío es que tú luego te das... Pero no hablas complejas, porque exigía canteros, hacer el solido capaz y luego la talla rectística. Madre mía. Es un trabajo muy complejo, pero en realidad muy bonito. Muy bonito. Bueno, aquí los veis, a esos artistas que hemos querido presentar de nuestra provincia. Artis venía aquí para, bueno, reivindicar un poquito también el arte de la provincia de Valladolid, que sea escultura, que sea escultura dulce y comestible también. Muchísimas gracias por venir. Bueno, todo esto lo vais a dejar aquí. Mira cómo se ríe, no le ha gustado la broma, no es que se lo van a llevar todo. Había que intentarlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Chicos, muchas gracias. ¿Vais a volver? Cuando queráis. Cuando queráis, sí. ¿Sí? Bien. Lo mismo nos hacéis una tarta del programa o yo qué sé, con los personajes o tú una escultura. Bueno, tú necesitas más tiempo, ¿eh? Yo te la he conseguido. ¡Venga ya! Sí, sí, hombre. Pues te espero aquí, Ramón. Si se te bronce, pues un poco más. Te ponemos con azúcar. Te ponemos con azúcar. Oye, que volveréis. Vale, hecho. Muchas gracias. Pues nada, que ya me dicen que tengo que cortar la entrevista. Era interesante, pero tenemos que seguir con Villarrame el Piel. Vale, no se vayan. Vamos a ver. No te lo esperabas. No, no me lo esperaba, pero estoy muy contento de que lo lleves. A ver, ¿qué podemos encontrar aquí en Villarrame el Piel? Pues todo lo que queráis. Todo lo que quieran todos los clientes de Valladolid. Llevamos 29 años con ellos y ahora estamos en Las Francesas y les vamos a enseñar unos cuantos visiones únicos en Saga Superior, Black Gamma, Saga Royal y Saga Mini. Vamos a empezar por el primero, que tenemos aquí Eugenia. Eugenia, vente por aquí. A ver, cuéntame, ¿qué estamos viendo? Un modelo de visión único, Saga Superior, natural, 100%, se puede comprobar, pueden abrir el forro que quieran. Natural, no reteñido ni reenforzado. No, eso no existe. Y a un precio extraordinario. Este precio. Su precio tenía que ser 5.600, ahora son 2.680. Están con un 70% de descuento. Y algunos con el 50% y otros con el 60%. Hemos visto que le quedaba, por ejemplo, un poquito largo de manga. Eso tiene arreglo, ¿verdad? Lo arregláis aquí. Sí, se quita, se corta, se pone a la medida del cliente. Y me has comentado antes de empezar que abrís una nueva tienda. Abrimos una tienda donde la teníamos el año pasado, el anterior y el anterior, en Mantería número 23. En la calle Mantería número 23. ¿A partir de cuándo podemos ir? Creo que el jueves se inaugurará. Si no es el jueves, es el viernes. Ya esta misma semana para poder ir en las fiestas. Claro, eso es lo que queremos. O lo vamos a intentar, pero creo que sí, que estará abierto en este momento. Mientras Eugenia se va cambiando, también tenemos cuellos, como este, parecidos. Muchos, mucho tipo de cuellos, muchos. En zorro, en marmota, en visón, en todo tipo de cuellos. Todos los que quieras. ¿Podemos ver alguno? Los enseñamos a cámara. Cuellos, cualquiera. Este, por ejemplo, es igual que el que tú llevas. Este. Con cachemiro. Garantizado. Cachemiro. ¿Sobre qué precio podemos encontrar un cuello? Te lo voy a decir ahora mismo, porque no lo sé. Pero puedes encontrar desde 50 euros, 40, en el máximo parece que son 100 y algo. Son precios muy asequibles para hacer un buen regalo en Navidad. Por supuesto. Es que queremos vender. Lo bueno es vender. Este es un cuello, este es otro cuello. Este cuello vale. Podemos combinar, vamos a cogerlo, que se ha caído y no queremos que esté en el suelo. Podemos combinar estos cuellos para una noche, durante el día, para ropa de vestir, para ropa más informal. Lo combinamos con cualquier cosa. Con cualquier cosa, con un pantalón vaquero. Esto es un cuello. Y vamos muy abrigadito, que está haciendo mucho frío. Pues sí. Hay que abrigarse, porque si no, uno se refría. Y es peor. Estamos viendo, Eugenia, que se ha cambiado ya. Y trae, qué bonito es. ¿Qué trae puesto? Pues trae un, un, tiene un nombre. Que se le ha ido ahora mismo de la cabeza. Tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Pero es una capa. Es una capa de visón con zorro. Y un precio súper extraordinario. ¿Qué precio estamos hablando? Vamos a decirlo. Estamos hablando de un precio de 999 euros. Su precio son 2.999 euros en la oferta final. Hay uno. Estás que tira la casa por la ventana. No. Te digo que lo que queremos es vender. ¿En la calle Mantería también vamos a encontrar estos precios? Pues posiblemente los mismos, los mismos precios, pero a lo mejor no todas las prendas. Esta tienda va a tener más prendas que aquella porque es más grande. Y por ejemplo, aparte de abrigo, cuellos, porque a lo mejor la gente piensa, pues la piel es para gente mayor. No, la piel es para gente de todo tipo. Igual, de 20 a 80 años, sin ningún problema. Yo llevo piel y tengo 68. Debe decirte que no tengo ningún problema. Tienes también por ahí unos abrigos de napa, ¿puede ser? Sí, de napa. ¿Lo vemos? ¿Lo enseñamos? Sí, sí. Vamos a ver, están por aquí. Este. Esto es napa guateado con cuello de mutón y puño. Napa de cordero país, impensa. ¿Qué precio nos puede costar este abrigo? Te lo digo exactamente. 469 euros. Muy asequible. En la mejor calidad. Lo tenemos en diferentes tonos. Incluso también a lo mejor más cortos. Negro, azul, marrón. Los tres tonos tienes. Estupendo. Y vemos que Eugenia se ha cambiado otra vez. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Todo lo que quieras. Aquí tienes para elegir el más de 100 modelos de visiones diferentes. Bison, modelo diferente y colores diferentes. Lo puede coger el cámara en gris, en todos los colores. Blanco, beige, demi-bat, diamante negro. Todos los colores que quieras. Y de la mejor calidad. De la mejor. Incluso estoy viendo, hay uno que no tiene mangas. ¿O sí tiene? No, no tiene mangas. No tiene mangas. Es un modelo italiano. Este, completamente de soja. Nos lo trae Jonathan. Jonathan, acércate, que es su hijo, ¿verdad? Sí, es mi hijo. Mira, qué chico más guapo para que vengan aquí también las chicas a comprar, ¿verdad? Que los va a atender él. Los va a atender. Él es el que está aquí. El precio de esta prenda. 4.900, 1.980. Por 1.980 nos podemos llevar esto a casa. Claro que te lo puede llevar a casa. Malamati, una de las mejores firmas italianas. Saga superior. Y todo natural. Estupendo. Y ahora vamos a ver, Jonathan, acércate. ¿Qué lleva puesto? ¿Una chaqueta de piel? Lleva una chaqueta de piel de importación. Esta es de Pakistán. Y tiene un precio muy asequible. Está en varios colores. Bueno, en tres colores únicamente. En azul, en camel y en marrón. Aquí es donde estamos viendo que lo puede llevar gente joven también. Es importación, ¿eh? Pero el precio es de importación. 225 euros. Jonathan, ¿con esto vas abrigadito o pasas frío? Muy, muy abrigado. Más bien, ¿qué horario tenéis en la tienda? De 10 de la mañana a 1 y media y de 5 de la tarde a 8 y media. Estupendo. Ya sabéis a qué hora podéis venir aquí a las francesas. Y ahora vamos a hablar con Eugenia. Vamos por aquí. Ven, José Luis. Eugenia, tú vas a estar en la tienda de la calle Mantería, ¿verdad? En la calle Mantería, en el número 23. ¿Nos atiendes allí? Allí voy a estar yo, seguramente que con otra compañera. ¿Qué horario vamos a tener allí en aquella tienda? Igual, de 10 a 1 y media a 2 y de 5 a 8 y media. ¿Y las prendas que podemos encontrar son muy parecidas a esta? Sí, prácticamente lo mismo. Casi todo lo mismo. Bisones, astracanes, napa, lo mismo que aquí. Excelente. José Luis, ¿me vas a enseñar esta de Napalán también? Te la voy a enseñar ahora mismo para que veas lo que es. La vamos a ver por dentro. Madre mía, qué pelito. Pero todo igual, ¿eh? Al ser merino español, todo el pelo interior es igual. No cambia de todo. ¿Y Eugenia qué lleva puesto? Eugenia lleva un bisón color golden natural. Saga. Escandinavo. Todo es escandinavo. Saga. ¿Qué precio tiene? Esto es ridículo. Decir hasta el precio es casi una ofensa. Pero tenemos que decirlo que se acercan las fechas de Navidad y la gente quiere venir a comprar. De 3.720 a 1.790. Estupendo. Lleva casi un 60% de desconto. Pues ya sabéis que estamos de rebajas en Villarramiel Piel, en Las Francesas. Y ahora, en esta semana, abren una tienda en la calle Mantería. Ya sabéis dónde tenéis que ir, a Villarramiel Piel. Y seguimos dándoles consejos acerca de las fiestas de Navidad. Si piensan organizar una fiesta en grande y hacer algo espectacular, nosotros les proponemos Piroval, que tiene 22 años de experiencia a sus espaldas. Fijaros, porque aquí tenemos la página web donde podemos encontrar todos los productos. Y tienen y cuentan con un amplio catálogo de artículos nacionales y de los mejores importadores del sector. Si queréis realmente pasar una buena Navidad y quieren hacer algo diferente, pueden contactar con Piroval, porque seguro que van a hacer un presupuesto al alcance de vuestro bolsillo. Así que aquí tenéis la página web para ir buscando todos los artículos que les pueden interesar y pasar una fiesta muy especial. Y ahora sí, seguimos con nuestro programa porque vamos a hablar de más contenido.